Día, muchas noches sentía Cercan hoy día tus pasos en la sala Sabemos que muchos de ustedes la vida ha sido dificultosa, unos más, otros menos y lo que intentamos desde el Ayuntamiento con este pequeño homenaje es tratar de juntarnos en cada feria y poder compartir un rato. Hoy también quisiera saludar a María y a Julio. También se hace el homenaje a ellos, ellos tienen una gran familia, son familias numerosas y también quiero mandarle un abrazo a sus hijos, a sus hijas y también a todos aquellos que hemos sido familias numerosas. La verdad es que nuestros padres han tenido dificultad para criarnos pero nos hemos criado con alegría porque nos hemos criado con muchos hermanos o hermanas que hoy muchos continuamos compartiendo con más o menos. Por lo tanto, un homenaje también a todos ellos. Gracias a Dios. que ha sido que no te ha pasado ninguna cosa mala en tus manos una norma que trasminaba como el clave pero yo lo he llamado a broma porque era esclavo de tu querer que me entretió la cosa